Producción es Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. Raúl Jiménez y familia, Marlon Jiménez y familia, el señor Franklin Jiménez, la señora Mercedes Sarmiento, el señor Luis Salazar, Marco Espinosa, el señor Wilson Serrano, Don Joel Álvarez, Modesto Chávez, Víctor Camas y esposa, la señora Dolores Yamasqui, la señora Josefina Yamasqui, la ingeniera Mayra Serrano, el doctor Patricio Chucky, la señorita Mayra Yamasqui. ¡Sigamos por allá! Claro, queremos agradecer infinitamente al señor Ramiro Serrano, al señor Benigno Serrano, perdón, Leonor Serrano, Gonzalo Jiménez Prioste del año 2016, al señor Juan Clavijo, al señor Cicero Jiménez, Guido Serrano Mendoza, la señora Sonia Espinosa, la señora Margot Jiménez y esposo desde los Estados Unidos, el señor Wilson Santander desde los Estados Unidos, la señora Edelina Paredes, la señora Noemí Álvarez, licenciada Ana Lucía Yamasqui, el señor Raúl Naranjo Paredes, Jorge Jiménez y esposa, el señor Gustavo Jiménez y esposo, el señor Segundo Paucar, la señora Janet Jiménez y el señor William Montero desde los Estados Unidos. También tenemos a la señora María Guamán Camas, la señora Franklin Castillo, la señora Rosario Espinosa, hijo desde los Estados Unidos, muchas gracias a ellos. También a la señora Manuel Yumpa y esposa, gracias a ellos estamos presenciando esta noche, súper especial. Gracias, agradecimiento también al señor Giovanni Chucky, a la señora Mercedes Chucky, al señor Luis Cumbal, muchísimas gracias porque por ellos estamos disfrutando. Sí, señor. Bueno, continuamos entonces, señoras y señores, queremos presenciar esta noche con ustedes y para ustedes, los consentidos del amor. Vamos a ver a la gente más alegre, la gente bulliciosa, quiero ver las palmitas arriba, las palmitas arriba, que suene, que suene, que suene, maestro. Vamos bailando, ¿dónde está la juventud más alegre? ¿Dónde están los amores y gratos? Eso, vamos a ir. Yo soy pasajera, en tu vida, no soy para siempre, Cholito. ¿Dónde se encuentran los amores y gratos? Vamos a ir. Yo soy pasajera, en tu vida de amor, no soy para siempre, Cuidado más tarde, andé lamentando, por dame tu amor, No quiero mentirte, para que engañarte, con niños hermosos. No quiero mentirte, diciéndote amo, para luego matarme, Cuando yo me vaya, en tu recuerdo, llévame junto a ti. Cuando yo me alejé, en tu recuerdo, llévame junto a ti. Cuando yo me alejé, en tu recuerdo, llévame para siempre. Yo soy pasajera, en tu recuerdo, llévame junto a ti. Soy pasajera, en tu recuerdo, llévame junto a ti. Así que yo me alejé, he dejado hueñas en tu corazón, vamos a ver los amores y fieles. Vamos bailando, dando esa vueltita, dando esa vueltita, eso, por acá tengo muchos premios a la parejita más alegre, vamos a ver la parejita más alegre, eso. Yo soy más agreda en tu vida de amor, no soy para siempre, cuidado más tarde, andes la metando por darme tu amor, no quiero mentirte, para que engañarte con dichos hermosos, no quiero mentirte, diciéndote amor, para luego marcharme. Cuando yo me vaya, en tu recuerdo llévame junto a ti. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. Cuando yo me vaya, en tu recuerdo llévame junto a ti. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. Quiero ver la parejita más alegre, pero acá tengo muchos premios para ustedes. Con las mismitas arriba, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas. ¡Eso! ¿Por dónde se va el disco? ¿Por dónde la parejita más alegre, a la gente más alegre? ¡Vamos ahí! ¿Por dónde? ¡A la gente más alegre! ¡Vamos ahí! ¡Vamos bailando! Yo soy masajera, en tu vida de amor, no soy para siempre. Cuidado más tarde, andéjame tanto por darme tu amor. No quiero mentirte, para que engañarte con dichos hermosos. No quiero mentirte, diciéndote amo, para luego marcarme. Cuando yo me vaya, en tu recuerdo llévame junto a ti. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. Cuando yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. ¡Ah, ah! Yo me aleje, en tu recuerdo llévame para siempre. ¿Por dónde se va el disco? ¿Por dónde? Ahí le mando, ¿ya? Acérquese más acá, mi amor, acérquese, no vaya cerca Vamos ahí ¿Por dónde la gente va a salir? ¿Por dónde? Baila, mi amorcito, baila, eso, dando esa vueltita Eso, baila, baila, eso Vamos ahí Cambiéndole pasito, maestro Vamos haciendo bailar este público maravilloso Para todos esos enamorados Te conocí, mi amor Yo me enamoré Ahora lloré, gato ¡Vamos bailando! Y cogiendo el pasito Te conocí, me enamoré Perdidamente Respondiste tu amor sin condiciones No, sí, me enamoré Perdidamente Respondiste tu amor sin condiciones Oye, mi amorcito Sin condiciones Sin condiciones Sin condiciones Diste tu amor Culpable por perderte, cariño Valoré todo el amor que me entregabas Culpable por perderte, cariño El amor que tú me entregabas ¡Vamos bailando! Vamos bailando Dando esta vueltita, mi amor Dando esta vueltita Bailando Bailando, cholito Bailando No, sí, me enamoré No, sí, me enamoré Perdidamente Correspondiste tu amor sin condiciones Correspondiste tu amor sin condiciones Quiero ver a la gente más alegre con las palmitas arriba Estas palmas arriba Estas palmas arriba Estas palmas arriba ¡Eso! Culpable por perderte, cariño Valoré todo el amor que me entregabas Estoy culpable por perderte, cariño Valoré todo el amor que me entregabas Vamos bailando Vamos bailando Me casaré, no te veré, pero de mí no olvidarás Te casarás, no te veré, pero de ti no olvidaré ¡Vamos ahí! Cecilita, Cecilia, Cecilia, Cecilita, Cecilia, Cecilia Cacuyas que mamá, Cecilia, Cecilia Cayaquis que mamá, Cecilia, Cecilia ¡Eso baila, Cholito baila! ¡Así se baila! Carullas taríficas, Cecilia, Cecilia Carullas taríficas, Cecilia, Cecilia Amaguaca, Cunguichu, Cecilia, Cecilia Amayagui, Cunguichu, Cecilia, Cecilia Con mucho cariño cantando los consentidos de la voz ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso con las palmitas de arriba! ¡Eso! ¡Así se baila, así se goza! Cecilita, Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia, Cecilia, Cecilia Cucacuyas que mamá, Cecilia, Cecilia Cucayakis que mamá, Cecilia, Cecilia ¡Vamos ahí bailando bonito! Con el estilo inconfundible Los consentidos del amor Amaguaca, Cunguichu, Cecilia, Cecilia Amaguaca, Cunguichu, Cecilia, Cecilia Carullas taríficas, Cecilia, Cecilia Y aquí en Miñuca, Causa y Causa, Cecilia, Cecilia Quiero ver a la gente más al aire ¿Por dónde se va el disco? ¿Por dónde? ¿Por dónde se va el disco? La gente más al aire ¡Eso! ¡Quiero ver a la gente más al aire! Con las palmitas de arriba ¡Eso! ¡Sí se baila, sí se goza! ¡Eso! ¡Bailando bonito! ¡Bailando bonito! Amaguaca, Cunguichu, Nukazuma, Cusaku Amaguaca, Cunguichu, Nukazuma, Cukagu Amaguaca, Cunguichu, Nukazuma, Cusaku Amaguaca, Cunguichu, Nukazuma, Cusaku Utica, utica, tida sama Na wakati chatu Utica, utica, tida sama Na zangiti chatu Ubo Banguatha Imaestro Bangoatha 変 diaba ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Eso! Con las palmitas arriba ¡Quiero ver esas palmas! ¡Eso! ¡Ay, mi querido hijito! ¡Ay, mi querido amosito! ¡Ya no estarás llorando! ¡Ya no estarás sufriendo! ¡Ay, mi querido hijito! ¡Ay, mi querido amosito! ¡Ya no estarás llorando! ¡Ya no estarás sufriendo! ¡Estamos cambiando de pasito! ¡Tenemos muchos artistas! ¡Muchísimas gracias! ¡A todo este público maravilloso! ¡El baile de mi sombrero! ¡Se baila de esta manera! El baile de mi sombrero ¡Se baila de esta manera! ¡El baile de mi sombrero! ¡Se baila de esta manera! ¡Poniendo debajo el brazo! ¡Poniendo debajo el brazo! ¡Y dando la media vuelta! ¡Y dando la vuelta entera! ¡Y dando la media vuelta! ¡Y dando la vuelta entera! ¡Eso así se baila dando esa vueltita! ¡Baila! ¡Baila, Cholito! ¡Baila! 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 de esta manera, poniéndole bajo el brazo, poniéndole bajo el brazo, y dándole a media vuelta, y dándole a vuelta entera, y dándole a media vuelta, y dándole a vuelta entera. Eso vamos ahí maestro. Y con esta canción me le dieron muchísimas gracias a este público maravilloso, a todos los chicos hermosos. ¡Vamos ahí! A los priostes, ¿dónde están los priostes? Que se servían acá, escenarios. Por favor, escenarios, ratito, venga priostes. ¡A la que saco la jarra! 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 ¡Vamos ahí! Vamos ahí Vamos ahí Bailando bonito y cambiando de pasito maestro Como se baila quiero ver a la juventud más alegre Oye guambrito, esto es para ti mi amor Vamos ahí maestro A todos los ríos Vamos ahí Guambrito, si tú me dieras con ganas Guambrito, si tú me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría, mi vida Yo nunca te olvidaría, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Vamos ahí Vamos a sacar un aguacito para el face Con las manitos arriba Dos Vamos a ir a la gente más alegre Eso Si dos verditos me dieras guambrito Si dos verditos me dieras guambrito Cuatro te devolvería, mi vida Cuatro te devolvería, mi vida Para que quedes contento, mi vida Para que quedes contento, mi vida Vamos ahí la gente más alegre Baila no vas Aunque la gente me diga Guambrito Aunque la gente me diga Guambrito Que tengo cuatro amores, mi vida Que tengo cuatro amores, mi vida Pero a ti más te quiero, mi vida Pero a ti más te quiero, mi vida Vamos bailando bonito Eso Guambrito Guambrito Si tú me dieras con gana Guambrito Si tú me dieras con gana Yo nunca te olvidaría, mi vida Yo nunca te olvidaría, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Eso Vamos ahí Vamos cambiando de patito, maestro Oye, mi amorcito Vámonos de aquí Eso Vamos amorcito Vamos a España Así los dositos Siempre lucharemos Vamos amorcito Vamos a España Así los dositos Siempre lucharemos Eso Vamos ahí Mis amores Eso Si se baila Si se goza Por dónde se va el disco Por dónde A la gente más alegre Por dónde A la una A la dos Por dónde Vamos a ir Por dónde se va el disco Por dónde Vamos a ver Por dónde Eso Vamos ahí Por dónde Por dónde La gente más alegre Vamos ahí Por dónde Vamos a ver Por dónde Por dónde Por dónde Por dónde ¡Eso! ¡Vamos ahí! Quiero ver con las palmitas arriba. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí la gente más alegre! ¡Vamos a ver! ¡A la gente más alegre! ¡Eso! ¡Come el canelacito arriba! ¡Tome nomás! ¡Eso! ¡Ya vamos a dar por acá los premios! ¡El secretario no! ¡Todavía no llega! ¡Eso es lo que viene! ¡Eso es lo que viene! ¡Vamos ahí! ¡Vamos cambiando de patito! ¡Hasta cuando huambrito! ¡Hasta cuando huambrito vas a volver conmigo! 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 Hasta cuando huambrito vas a volver conmigo Hasta cuando huambrito vas a volver conmigo Desde el día en que te fuiste solo paso pensando Desde el día en que te fuiste solo paso pensando Vamos a oír la gente más alegre La gente de Icapirca La gente de Cañar ¡Eso! La gente de Zambos ¡Eso con las palminas arriba! ¡Vamos Cholito bailando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Eso cambiando de pasito a la gente más alegre! ¡Muchísimas gracias al señor Ángelo Jiménez! A Brian Producciones, a todos los fríos también ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos bailando Cholito! El año 99, caramba, cambiaron nuestros dineros El sugro siempre ha sido caramba, el sugro siempre ha sido caramba, el dinero ecuatoriano ¡Vamos caramba! ¡Vamos ahí! ¡Vamos bailando! ¡Quiero ver la gente de Icapirca! ¡Eso! ¡Vamos ahí! Vinieron los extranjeros, caramba, cambiaron nuestras dineros Vinieron los extranjeros, caramba, cambiaron nuestras dineros El dólar cambiando el sufre, caramba, sabía la diferencia El dólar cambiando el sufre, caramba, sabía la diferencia, caramba ¡Eso! ¡Vamos ahí! Vamos ahí, gente más alegre Así se goza en mi Ecuador El año 99, caramba, cambiaron nuestros dineros El año 99, caramba, cambiaron nuestros dineros El sucre siempre ha sido, caramba, diner ecuatoriano El sucre siempre ha sido, caramba, diner ecuatoriano, caramba El año 99, caramba, cambiaron nuestros dineros El año 99, caramba, cambiaron nuestros dineros El sucre siempre ha sido, caramba, diner ecuatoriano El sucre siempre ha sido, caramba, diner ecuatoriano, caramba Vamos a ir, y con esta canción me paso a retirar, muchísimas gracias Kichwa mashiku napa, shungi wapitutu shungi, shina misakina, shina misakina Mari si tata kemana manca cinggi Y allí kita tata kemana manca cinggi Y allí kita tata kemana duchu shungi Tan sana ya chani, ya no na yu chani, manahuacacacu, manahuacacu shungi Tan sana ya chani, ya no na yu chani, manahuacacu shungi Vamos ahí la gente más alegre La gente que tiene este idioma Kichwa por supuesto Eso si se baile mi ecuador Así se goza Imanispa chari, wakaspa puriki Imanispa chari, ya mi ya kamsa Imanispa chari, ya qui ya puriki Imanispa chari, wakaspa puriki Chaisi takiripika, amata wakaju Chaisi takiripika, amata wakiju Chaisi takiripika, amata wakaju Chaisi takiripika, amata wakiju Ama wakangi, wamit, ama wakangi Tushu nyuka watushu Cogiendo el pasito, cogiendo el pasito Los señores que están de este vehículo Por favor los hijos Están llorando De ACM 931 Donde están los dueños de este vehículo Por favor Vayan a ver Vamos ahí Anda cholito, anda A su salud mi amor, a su salud Tome nomás Este roncito Muchísimas gracias a la gente más alegre A la gente que está chupando también Muchísimas gracias Eso Vamos bailando Vamos bailando A innovar Muchísimas gracias Hasta la próxima oportunidad